Y ya lo tenemos, ya tenemos el full equip de la cosechadora, esto como no se pliega pues hay que pillar uno de estos Esto tiene IC, a ver, porque esto es interesante, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Saludos a todas y a todas de parte de D-Drag y estoy aquí de vuelta en Farming Simulator 17 Y aquí tengo ya las dos cosechadoras, que fijaos los detalles ¿Veis estas texturas? ¿Las veis, no? Mirar estos acabados Vale, y ahora compararlos a estos, mirar las texturas Dominator Y aquí Dominator La parte de atrás Y ahora esta Como que no hay diferencia, ¿no? Ni poco, madre mía Por eso me gusta tanto esto Mirar las luces ¿Veis que nítido se ve? Todo Todo se ve genial Y esta en cambio se ve todo más como Borroso, las texturas y todo eso Más pixelado El interior ¿Veis el suelo? Pues ahora comparar a esta Nada que ver, macho Nada que ver El asiento, todo Buah Por eso me gusta tanto Y esta para mí es mi favorita Mi cosechadora de mod y todo Y del juego entero Mi cosechadora favorita Es esta Esta es, aquí está Y esta, pues bueno, le sigue cerca Pero Pues tiene esas cosas Que hacen que me guste menos ¿No? Bueno A ver, nos vamos Nos vamos a centrar Y Quiero hacer una cosa especial ¿Por qué? Miguel Pacheco Por los comentarios Del vídeo de Oregons Springs El vídeo está Cámara rápida Me ha dicho ¿Podrías hacer una review De la class? O sea, de la class no ¿Podrías hacer una review De la Amazon Pantera? La pulverizadora Que es esta He dicho Pero si es un mod Convertido ¿No? Lo sacó Geans Para Farming Submitor 17 Hace muchos meses Incluso para consolas O sea, este mod Lo conoce ya Todo Cristo Y aparte es Un mod Que era de una máquina original ¿No? Del Farming Submitor 2013 Si no me equivoco Porque en el 15 Creo que también Geans La convirtió Para Farming Submitor 15 Pero vamos A ver Un poco así por encima Ya veis ¿No? Pues 41 metros De ancho de trabajo Y luego 50 kilómetros Por hora Bueno No está nada mal Vamos a probarla un poco Aquí Yo la probé Eso en el vídeo En el de A cámara rápida ¿No? El de Oregon Springs Y aquí está ¿Y qué tiene esta de especial? Bueno Así que digas Aparte de los 41 metros De ancho de trabajo Pues esto ¿No? Los neumáticos ¿Ves? La distancia entre los ejes Pues se puede ajustar De hecho Farmeros Argentinos El canal este ¿No? Santiago hizo un vídeo Mostrando Diferentes pulverizadoras Como esta Por ejemplo Pues nada Vamos a rellenar esto Tío Voy a dejar otra vez A ver si está rellenando Sí vale Voy a dejar esto otra vez Como estaba Esto más que nada Se utiliza para ajustar ¿No? Pues en diferentes cultivos Que se plantan A diferentes Distancias Pues lo ajustas Y ya está Creo que la cabina Esta es de class Creo que Amazon Pilla Porque me suena ¿No? Esta cabina Yo creo que es de una Class Lexion Vale Pues nos vamos Aquí hay un coche Vamos a hacer el campo Número 7 Esta máquina No es para este mapa Porque ya veréis Que es enorme Sobre todo Pues eso El ancho de trabajo No merece la pena Aquí porque ya veréis Que es que se queda Demasiado grande Pero bueno Como me dijo Miguel ¿No? A ver si podía hacer una review Una review no Porque me parece Excesivo para este mod Ya que yo suelo hacer reviews De mods Que no los conoce nadie O que acaban de salir Son nuevos Pero esta máquina Lleva Es un clásico ya Del Farming Simulator Es un auténtico clásico Y bueno Ya tengo todos los campos Los cuatro campos Plantados con esto Con girasoles Y es que vamos a comprar En este capítulo La class Lexion 750 Como dije ¿No? A ver Pero primero Vamos aquí Mola esto Los indicadores Está aquí El velocímetro Vale pues me pongo En el centro Porque esto ya veréis Ahora desplegándose Es enorme Pero gigantesca Por eso la usé En Oregon Springs Porque es que esto Es enorme Ahí se han levantado Las pestañas esas Y aquí la tenemos ¿No? Ahí va Poco a poco Fíjate Fíjate Hasta donde llega eso Y bueno Y luego se puede regular También esto Se puede subir Y bajar Yo la bajo Más o menos Por los cultivos Y ahora pues Nada Tengo este campo Pues es el único Que le falta una fase Y la voy a completar Estuve en el directo En Twitch Ayer Hacia las 8 Así Ahora española Pues estuve ahí Adelantando Plantando Todos estos campos Cultivando Lo que dije ¿No? Que iba a hacer Fuera de cámaras O en un directo Y al final Lo hice un poco tarde Pero bueno Lo hice Y ahí estuvimos ¿No? Estuvimos Pues Asun Regentor Pablo el tractorista Y Robert Y ahí estuvimos Felizmente Pues hablando Estuve una hora y pico Hasta las 10 Y algo O sea se me hizo Un poco tarde Y nada Pues aquí tienes ¿No? Miguel Pacheco Ya ves que Mucho no hay Por mostrar De esta Pulverizadora De hecho Farmeros Argentinos Pues Santiago Estuvo ahí Hizo un vídeo Exquisito ¿No? Demostrando diferentes Pulverizadoras Que están para Consolas Y una de ellas Es esta Porque ya digo Que está convertida Por Farming O sea Por los creadores Sí De Farming Submitor Que es la empresa Esta desarrolladora Jam Software Y nada Para este mapa No la recomiendo Porque ya veis Que es absurdo esto Incluso esta Se hace incómoda Para este mapa Es que vamos Con una pulverizadora Que sea 3 veces menos Ancha que esta Pues ya de sobra Porque los haces en nada Pues ya está hecho el campo Ya está hecho Me va a sobrar Un montón de fertilizante Hombre ¿Podría echarlo igual En el campo de hierba? Podría echar aquí Un poco de fertilizante Aquí en el campo Número 15 Que está con la hierba Vamos a aprovechar Porque total Tío Ya que he pillado Todo eso Y ahora rápidamente Iremos a la tienda Otra vez A devolver esto Y pillaremos La clase lección 750 Y venderemos Las otras dos Vale A ver Cómo está esto Así que he sembrado Todo 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 Todos los campos Los cuatro campos Con girasoles Porque el cabezal Que voy a pillar Para la clase lección Esta Va a ser El capelo De 12 metros Que solo lo he usado En misiones Ya que bueno Esos cabezales Como son Exclusivos Para el girasol Pues No es algo Que Que normalmente Me convenga A ver Y esto Más o menos Hay algunas partes Del campo Que están Completamente Fertilizadas Se quedó muy raro Esto Vamos a igualar Todo Y bueno Estaría bastante bien En un futuro Segar esto Pero no sé cuándo Igual lo hago ahora Mientras Yo que sé Compro la clase Y todo eso Me pongo a hacer campos Bueno hay que acelerar El tiempo Para que crezca todo Y se pueda cosechar Pero igual Hago eso Igual cojo Y mientras tanto Pues me pongo aquí En el campo este Con el Clash Aerion Pues me pongo a segar Vale más o menos Por ahí Que ya ves Esto es enorme Macho Es enorme Lo puedo poner Con el GPS Pero es que Ni merece la pena Porque estos campos Pues Como tienen así Formas extrañas Menos algunos Pues no merece la pena Velocidad de trabajo Es de Más o menos 12 km por hora Esta máquina Esta máquina Está muy bien No es de mis Pulverizadoras Favoritas Pero me gusta Me gusta Aunque me gustaría más Si tuviese las Las ruedas Las llantas De color blanco Como aparece en la tienda Porque fijaos Voy a cortar aquí El chorro Fijaos aquí Que voy a la tienda Y mira esto Las ruedas Son blancas Y yo creo que Queda mucho mejor Porque No sé Así Como están en gris Pues no sé Le queda un poco Hace la máquina Más fea En mi opinión Yo sé que es una máquina Para trabajar Estas cosas Pero bueno En Farming Si tienes un motor Pues tiras bastante La estética Ya te digo A la hora de Una fertilizadora O otra Pues muchas veces Yo por ejemplo Tiro por la estética Cuando hay varias Que son buenas Y son parecidas Pues que más da Una que otra Que lo decide Pues el precio O el ancho de trabajo O la estética Y esta está guay Pero molaría mucho más Con las ruedas blancas Seguramente haya mods Por ahí Que tengan Diferentes configuraciones De ruedas Se puede seleccionar Su color Pero paso Este es el mod Convertido por Jam Software El oficial Y se puede descargar Desde el propio juego Así que Pues prefiero usar este A otro de De un tercero ¿Sabes? De otra página De por ahí Pues ya está En dos pasadas Este campo Fulminado Es lo que digo Esto es demasiado Fíjate Todo hecho Vale Y ahí la plegamos Pues nos vamos ya De paso Bueno Vamos a la tienda Y vamos a comprar ya La Class Lection 750 A ver Espérate tú Que se pliegue todo bien Ahora se pliega esto Mira es un seguro Para que no se despliegue En transporte Esto de aquí Habéis visto ¿no? Estas barras de aquí Se han bajado Vale pues nos vamos Otra vez a la tienda Ahí está el GPS Puesto Y nada Los interiores Y todo eso No se iluminan Por cierto Las luces A ver Tiene Solo delanteras Ojito Solo tiene luces Delanteras Si no me he perdido Nada Si Solo tiene estas Ja Pues Yo creo que Eso la hace Una de las peores Pulverizadoras ¿no? Al menos Para trabajar de noche De día muy bien Porque tiene Pues eso 41 metros De ancho de trabajo Que es enorme Es de las más grandes Pero vamos Luego de noche Las otras están mejor Iluminadas La La Massey Ferguson Luego también La Horge La La New Holland Creo que también Tiene buena iluminación Así que Para trabajar de noche Mucho mejor esas Aunque pulverizar Se suele pulverizar Más de día Yo en la vida real También he visto Pulverizar de noche Pero lo normal Suele ser Pulverizar Aprovechar El día Vale pues nos vamos Aquí A ver el río Míralo Que bonito es Y este es el Este es el capítulo Número 27 Donde nos centramos En la class lección Esta nueva Y vender estas dos Que hay aquí Y ya en el siguiente Pues será comprar La mina de oro Que me di cuenta En el directo Que vale un pastón Mirar La mina de oro Esta Mira el precio Macho Un millón Un millón Un dólar Esto es de De risa Pues no me llega Macho No sé si Vendiendo ahora Cosas Y Producto Y con el préstamo Y todo Me llegará Pero eso sí que merece La pena El préstamo Bueno esta La Amazon Pantera Pues adiós Ahí tienes ¿No Miguel? La Amazon Esto es como Una review Bueno Y ahora nos vamos A la tienda A comprar ya Lo que es La nueva Y definitiva Cosechadara Aquí están Mira hay varios modelos Y ojo Voy a beber un poco de agua Porque si no Ya verás tú Ya verás tú Vale Ahora sí que estoy preparado Porque hay muchas cosas Que comentar Porque aquí tenemos Varios modelos A mí me interesa Para este cabezal Aquí está A ver si lo veo Este Necesita aquí Dice Atención Esto necesita 415 caballos Un mínimo De 415 caballos De cosechadora Vale Entonces nos vamos A cosechadoras Y ojito Porque aquí tenemos Class Lexion El modelo Lexion 700 small ¿No? La pequeña Y bueno Y aquí tenemos En configuración de motor Ojo Porque aquí 408 Y ya Lo siguiente sería Las 750 435 caballos ¿Vale? Y aquí Vamos a ver Esto Acopladores De cargadora Frontal Eso ni caso Estos son los esparcidores De atrás Cuando picas Yo que sé El maíz O la paja Todo eso Pues simplemente Cambia el distribuidor ¿No? Lo que es Lo que pica El sistema De picado Y eso Y lo que pulveriza La paja Triturada Pues eso Es nada Simplemente Y En teoría sería Aquí También tenemos La opción De meter luces Aquí hay dos luces Que no se ven casi Pero aquí hay dos luces Y esto es Una opción De Pues Sin luces Sin estas dos luces O con esas dos luces Es una de las opciones De la tienda Luego tenemos aquí Configuración de ruedas Tenemos las estándar Neumáticos anchos Las de oruga De 30 km por hora Luego tenemos De 40 km por hora Luego el tamaño De esto Del tubo de descarga El número Esto es Si tienes varias cosechadoras Pues pones un número O otro La cosechadora Número 1 Y tenemos Del 1 hasta el 10 Bueno Más o menos Más o menos Si pongo todo esto Yo esto Las luces Paso Sería más o menos así Neumáticos Normales Me gustan a mi Pipe El tubo A ver Pipe largue El tubo normal Este creo que es el normal Si El largo ya Vale 372.500 dólares Vale Pero ojo Ojo Porque en vez de esto Puedo hacer lo siguiente Vale Puedo hacer lo siguiente Esa tiene una tolva De 10.000 litros Pero tenemos aquí al lado La mediana La class lección 700 mediana Que tiene Mil más de tolva ¿No? En vez de 10.000 Como esta Pues tiene Mil más Y ya de base Parte con los 700 O sea El modelo 750 Que es el que yo quiero comprar Y aquí tenemos Esto sería Radial Distributors Que me gusta mucho más Luego tenemos aquí Configuración de ruedas normal Esto normal Vale Es un poquito más cara Son unos 7.000 euros No 7.000 dólares más cara Pero voy a pillar esta Vale Voy a pillar esta Comprar Ya la tenemos Ya la tenemos Y ahora hay que vender Las otras Pero quería comprar esta Para comparar Con las otras cosechadoras Vale Nos montamos en esta Rápidamente Y vamos a ver Vamos a compararlas A ver Side by side Como son Pues ya veis ¿No? Como han pasado los años En class Como se nota Macho Apágate Mira eso Mira eso Mira eso tú Esta es mucho más grande Y ya no digamos ¿No? La tolva La tolva Es enorme esta A ver ¿Cómo se abría esta? Porque hay varios modelos Vale Esta ya se abre así Vale Porque creo que la otra Se abre de otra forma El otro modelo Este que Que no hemos pillado Esta la pequeña Entre comillas Pequeña Esta creo que se abre La tolva de otra forma Es como más pequeña Esta me gusta mucho Y es la 750 Que luego hay más Ahí hasta la 780 Bueno Pues aquí la tenemos ¿No? Entonces vamos a seguir Vendiendo Vamos a vender esto Vamos a vender esta A ver Cuidado Mira el joystick Que se mueve Vale Pues esta por aquí Y la vendemos A ver Creo que eran 5 horas No de trabajo A ver Horas de uso Aquí está 5 horas Vale Y la mega está 1,8 Va Esta la vendemos Adiós Y Adiós 71.000 dólares Tú Espérate tú Que recuperó bastante pasta Y ahora esta Esta la La tuve que comprar Porque Actualizaron el modelo O sea Actualizaron la versión Del mod Y eran diferentes Cosechadoras O sea No se sustituía Entonces la versión 2.0 Tuve que vender La versión 1.0 Y comprar Esta ¿No? La 2.0 Entonces por eso Tiene menos horas De trabajo Este menú Que siempre aparece ahí Vale pues vamos a vender Todo Me da miedo Esto que no se venda A ver voy a intentar Entrar hasta adentro A ver Cuidadito Creo que He atravesado La mesa Me parece Vale esta me encanta Tío ¿Cuál os gusta más? Esta O esta Esta también Es top Esta también Mira tiene todas las texturas Super nítidas Muy bien hecha Pero es que Esta para mí Me parece demasiado grande Y aparte que no me gusta esto No me gusta Que aparezca así ¿Sabes? Todas estas clases ahí Porque en realidad es la misma Pero cambian 4 chorradas Y no sé por qué No se puede hacer Desde aquí Dentro En fin Me gusta más Pues como aparece esta ¿No? No tiene opciones ni nada Pero bueno La cosechadora tal cual Y aparte que esta está Para descargar desde El mismo juego La otra no La otra esta La tienes que sacar De una web De por ahí Yo la saqué De modhoster Vale pues vamos a vender esta 38.000 Y ahora bajito ¿Se vende eso? Sí Y esto Va el cabezal también Perfecto Pues vale ¿Cómo vamos de dinero? 190.000 Buah Pues para comprar la mina de oro Yo creo que voy a bajar El precio de eso Porque total Porque esto se te va De las manos ¿Eh? Un millón Pero ¿A dónde van? No sé Vamos a comprar también Lo otro Vamos a comprar Su cabezal De esta A ver Cabezal Tiene aquí varios Tiene un montonazo Eso está bien Pero es un poco abusivo ¿No? Pero bueno Son diferentes cabezales De diferentes anchos De trabajo Luego tenemos este Que es para maíz Y girasoles Que es el suyo Y uno más grande Y uno más grande De capelo Pero yo en esta partida Estoy haciendo algo diferente Y quiero hacer con este Porque si no Nunca lo uso Así que vamos a comprar esto 54.000 dólares Madre mía Y nos vamos a pillar Y nos vamos a pillar aquí Esto también tiene Varios carritos Pero ¿Qué queréis que os diga? Yo prefiero pillar El original Porque total Es lo mismo Y voy a pillarlo Configuración Creo que esta sería La buena No sé si este color O este El de las llantas Vamos a comprarlo Y ya lo tenemos Ya tenemos El full equip De la cosechadora Esto como no se pliega Pues hay que pillar Uno de estos Yo creo que más o menos Se ha acertado ¿No? Con los colores Del carrito este Mirad la clase Vale pues vamos Manos a la obra ¿En serio? Llevo ya 21 minutos Pues ¿Qué he hecho macho? Si no he hecho nada Vale Pues Hay que pasar el tiempo Es verdad No lo he pasado Bueno ahora lo paso Rápidamente Creo que le faltan Dos fases De crecimiento Ah esto también se mueve El joystick ¿Verdad? O no espérate Ah no 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 se mueve Me ha parecido Vale ahí lo tenemos Es muy grande el cabezal Es que fijaos Por eso digo Que esta es la definitiva ¿No? Y no necesitaba Otra cosechadora Más grande Que esta Porque además Ojito Porque Porque he pillado esta Porque además Pues El girasol Tú haces Muchos campos Pero El girasol Tienes poco producto ¿Sabes? Se obtiene poco producto Por eso con una tolva De 11.000 litros Ya es suficiente Le da costa rellenarse Un montón Esto tiene IC A ver Porque esto es interesante A ver ¿Qué tenemos por aquí? El IC A ver el volante Se puede apartar Perfecto Tenemos por aquí ¿Esto qué es? Ah vale Estos son los Vale Tenemos aquí el motor Se puede abrir Open cooler Esto es como la otra Que tengo yo En American Outback Aquí tenemos la lucecita Que ilumina Aquí no se nota Porque es de noche O sea Es de día Pero más o menos Se nota ¿No? Ahí los monitores Cómo se ilumina Vale ¿Esto qué es? Active Ah mira El limpia parabrisas Fijaos ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está ¿No? La puerta Y me parece que ya Esto es la puerta Fijaos Se atraviesa aquí un poco ¿Ves? Está ahí bugueada Esto se lo corregí yo A la clase La versión americana Que esa la modifiqué ¿Pero veis aquí? Cómo atraviesa la puerta Esto Las barandillas estas Es una pena Vale Puesto los limpias fuera Y a ver A ver Que he abierto por aquí Porque tiene varias cosas ¿Esto se pueden abrir Más paneles? A ver Sube ¡No puedo subir! ¿Cómo subía yo? Igual por aquí mejor ¿No? Sí Por aquí Sí Vale Mirar todo esto El motor Esto es como la versión americana Mira Motor Mercedes Ahí está Pues ya está Esto es lo que se abre Tiene aquí tres paneles Está muy guay Estos detalles A ver si en Farming Simulator 19 Pues hay daño Y todo Y desgaste Y hay que hacer todo esto De forma manual Estaría bastante bien Vale Pues cerramos todo Y nos vamos A los campos A ver Por cierto Este es el Radial Distributor Esto Esto de aquí atrás Y bueno El otro es más soso Es una Como una bandeja plana Este mola más Tiene aquí Bueno A mí me gusta bastante más Es como más Más avanzado A ver Puedes engancharlo Ahora sí Uf Ojito Porque este cabezal Buah Pero estos campos Pero este mapa Es brutal Y aquí vamos Con la cosechadora Ya definitiva A ver Vale Pues nos vamos Nos vamos Ojito Buah Aquí No Viene un coche Maldita sea Por aquí no entramos Compañero Espérate un segundo No te muevas Es que estás ahí Un poco invadiendo ¿No? El carril Bueno No, no, no Por aquí no pasamos Madre mía Se lía parda Mmm Señor Apártese No, no Es que se ha metido aquí No, no A ver Vamos a hacer esto Un segundo No me gusta hacerlo Pero es que yo que sé Es lo que hay Porque no sabe dar marcha Atrás ese coche Que sería lo normal ¿No? Entonces vamos a quitar Un segundo del tráfico Ya está Porque se iba a liar Pardísima aquí Bueno, está ya liadísima Uy La barandilla Esta Está puesta a traición Pues bueno Ya veis que esta cosechadora Ya es lo más grande Que puedes meter aquí Porque Se hace complejo ¿No? Es que este cabezal Como no se pliega Pues es lo que tiene Esta cosechadora Es bastante ancha Y mirad ¿No? Lo que ocupa Pero nada Nos vamos A ver Ya directamente Al campo Vamos a la granja Primero A ver Vale Ahora que estamos aquí Ya puedo activar Otra vez el tráfico Porque me gusta tenerlo Y vamos a pasar El tiempo Rápidamente A ver Frena ahí Espero que haga buen tiempo Para cosechar A ver Creo que ya está ¿No? Aún no Esto es tan rápido ¿No? Sí Rápido Voy a pasar más Creo que ya A ver Espérate No Aún no Ojito Porque luego Se sincroniza Y de repente Se pasa el tiempo Vale Ahora sí que No Aún no A ver Un poco más Las ocho Pues nada Paso ya el día No Pues va a pasar Todo el día Uy Cuidado que viene Granizo Va a granizar Vale Ahora sí que está listo Para cosechar esto Por fin Vamos a cosechar Eso que raro Aparece ahí ¿No? Ahora Macho Es que no había Sincronizado esto Vale Pues tenemos también Alguna oferta Alguna gran demanda Vale Tenemos por aquí La colza Ostras Tú la lana Dieciocho mil Madre mía Bueno Pues nosotros Nos vamos a los campos Vamos rápidamente Mirar las luces Por cierto Pues una de las opciones De la tienda Era que Aquí Aparecen Otras dos luces más Pero bueno Yo creo que Es suficiente ¿No? Es suficiente Toda esta iluminación También el tubo Tiene A ver Tiene aquí luz Ah es verdad Que no se puede Desplegar el tubo No se puede abrir Si no Si no está desplegada La cosechadora O sea hay que abrir La tolva y todo eso Para poder Abrir el tubo Bueno ahora lo veremos Tiene ahí la luz Es plana No sé por qué Le han puesto plana ¿Veis la luz? La textura Es plana No es como el resto Estas son redondas No sé por qué Le han puesto eso Bueno en fin Pues nos vamos A los campos Antes de que caiga El granizo Porque esto Va a granizar No sé cuándo A qué hora Pero va a caer Una de granizo Que no veas Así que vamos Rápidamente a estrenar Ya la nueva cosechadora Y bueno No sé si haré Otro directo En Twitch Creo que no De momento Esto lo voy a hacer Ya grabando A ver Más o menos Por aquí Me pongo Vale Voy a desplegar esto En teoría la escalera Cuando se despliegue Uy Iba con la puerta abierta Nadie me ha dicho nada Vale Esto se despliega Es como la clase americana La versión De Estados Unidos Y cuando despliegas La cosechadora No la tolva Pues se despliega también Se mueve La La escalera Frena Vaya Y ya lo pillo Le voy a meter La toma de fuerza Ahí está Y nada Pues ya tenemos Aquí la La clase No sé cuántas veces Lo he dicho ya Voy a subir esto Del cabezal A ver Súbelo Ahí está Vamos a arrancarla A ver qué tal A ver Sonido fuera O sea Sonido No Radio Tiene ahí un ligero salto Cuando se revoluciona ¿No? Pero bueno Eso es así Yo creo que se lo cambié Eso en la versión americana Y se lo ajusté El sonido No me acuerdo ya Creo que sí Y no se nota tanto El salto ese Porque se nota ahí De repente Que se revoluciona De golpe Ahí Salta Esto en teoría Espérate Wait a second Estoy viendo Estoy viendo La velocidad De transporte De esta Yo me he comprado Esta Vale Me he comprado Esta Me la he comprado Así Y pone aquí 40 kilómetros Por hora Pero 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 Me estoy fijando Que aquí El máximo Son 31 O sea que está mal Me han engañado Macho No va a 40 kilómetros Por hora Como indica en la tienda Y es el mismo modelo Que acabo de poner Pues no sé Pues está mal eso Porque aquí me sale 30 Y aquí están kilómetros No está en millas Está en kilómetros Por hora Sale 31 Y debería marcar 40 Pues genial Porque está a tope eso Yo le he dado a tope Y no No tira más O sea que está mal eso ¿Veis? Estas cosas Son las que le restan puntos Y ya digo Que la class mega Pues lo tiene todo perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se nota la amplitud De trabajo, no? Los 12 metros De ancho de cabezal Es gigantesco Hago los campos Sin nada Es que mira eso Mira eso Espérate Que lo he pillado mal Esto se me ha quedado Uno a cada lado Pero es enorme Macho Esto se hace en nada Mira eso En un segundo Me he hecho todo esto Voy a seguir por aquí mismo A ver cómo va ¿Ves? Con esta tolva de sobra Va por la mitad Y mira, ¿no? He recogido todo este campo Con todas las fases Sin la fase roja Está al 200% De productividad Vale, creo que es hora ya De ir sacando el tubo, ¿no? Ahí va Ahora sí Me deja Porque esto está desplegado Creo que se puede manipular también A ver Creo que se puede Ahí Se puede dejar ahí Me deja ahí Manipularlo Con los joysticks Bueno Con este cabezal Perfecto Se queda un poco justo Para el tractor Pero ¿Sabes? Porque este cabezal Es bastante grande Pero yo creo que le da No creo que pegue, ¿no? Con el tractor Para descargar Y bueno Me está fijando yo Aquí atrás Esto Los distribuidores Estos Cuando pica esto En este caso Como, claro Como lo que está picando Es el girasol Y las partículas Están bastante Separadas entre sí A ver si me da tiempo Por aquí Esto ¿Veis? Que va para un lado Y para otro Vale, pues esto Si lo haces con Si picas, por ejemplo La paja De, yo que sé Estás cosechando Trigo O cebada Y lo picas, ¿no? Pues salen por ahí Dos chorros Que no me gustan nada Porque son súper densos ¿Sabes? Como mucha paja ahí junta Y queda fatal Pero bueno Con el maíz Y los girasoles Y eso Pues queda mucho mejor Vale, a ver Pues me voy con este tractor Aunque ayer en el directo Lo tenía cargado con maíz Y me hacía caballito No, me hacía No caballito No, me hacía la cabra No sé si pasará lo mismo Cuando lo llene de girasol Pero se me levantaba aquí Las ruedas traseras Del tractor No sé Algo rarísimo A ver como descarga Uy, muy lejos Espérate A ver ahora Estamos ahí bastante apretados Bueno, más o menos Queda en el medio, ¿no? Eso Un poco justo Pero es que tampoco Me gustan los tubos Así muy grandes Vale Y voy a dejar ya El vídeo por aquí Pues hemos visto esto En acción Fíjate Es que es enorme Dios Es enorme Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos veremos En el siguiente Un saludo amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.